Isabel Ordaz, la actriz de las 1500 emociones en escena, ha sido entre otras muchas cosas La Lista en La Dama Boba, La Hierbas, Araceli Madariaga, Julia en Pepa y Pepe, La Reina Isabel en persona, Santa Teresa de Jesús o Un Ángel para un Madrid marginal en la película Chevrolet. Y ahora es Tete, La Madre, en Lúcido, el montaje que se estrena en el Teatro Campos Elisios. Cada vez que viene a Bilbao se pasea por el Museo Bellas Artes, sobre todo a visitar estos dos cuadros de Vázquez Díaz. Y tanto le gusta que ha estado con nosotros hoy y volverá mañana. Fíjate si eres curiosa que has vuelto al Museo de Bellas Artes por si ha cambiado algo, ¿no? Sí, sí, me encanta este museo, de verdad. La pasión por la profesión, a veces, sobre todo en los comienzos, imagino, que ha hecho que cogieras trabajos de todo tipo. En teatro no. ¿En teatro no? No, he sido muy selectiva, porque a mí el teatro me da la vida pero me la quita. Ajá, esto es una frase muy romántica. Pero es así, el teatro es muy duro, es muy físico. Yo he llegado a enfermar. Si un personaje o un equipo o la idea de montaje no puede llegar a, no cumple con unas ciertas expectativas, por lo menos para mí, te puedes poner un poco enferma. Dices que el teatro es tu salud y tu enfermedad, pero te tuviste obligada a bajar de un escenario porque enfermaste por Anisakis. Ay, qué horror, qué horror, qué horror, no sabes lo peor. Esa fantasía que tenemos toda la profesión. Y dices, bueno, tenemos un éxito, estábamos en un teatro en Madrid, todo vendido ya lo del principio, lo del medido, el final. Y un lunes de descanso, qué mala, qué mala, qué mala, un boquerón, por favor, señores y señoras, tomen el pescado congelado. Yo sé que esto es un pecado decirlo aquí porque hay unas merluzas de muerte, pero cuidadito con los Anisakis. El título era una profecía, casi, el caso de la mujer asesinadita, ¿no? Sí, 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 casi, casi. Pues casi te lleva por delante, el Anisakis. Ahora lúcido en el Teatro Campos Elisios y una historia que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, tú lo has dicho, a pecho descubierto, cuadras, a pecho descubierto, es una metáfora, ¿eh? No vayan a pensar que... Hablar de la obra en sí es muy difícil porque es una obra llena de secretos, es una historia de familia, es una, el género es una especie de mixtur, es tragicomedia, melodrama, comedia de suspense, según le gusta decir al propio Rafael Sprechelburg. Entonces, es la historia de una familia que se reencuentra, tiene deudas, como todas las familias, muertos debajo de las almohadas, de las alfombras, cadáveres en los armarios, en fin, muchos secretos, y está siempre en ese hilo narrativo entre la comedia disparatada, pero, pero al borde de la tragedia continuamente. ¿Te fastidia que sigan llamándote la hierba? Es un payaso, porque yo, esto me lo planteé como un trabajo de clowning, ¿no? Y ha calado mucho en el espectador, y bueno, y el tiempo, pues parece ser que ha quedado... Bueno, pues ya está, pues muy bien, pues bien, encantada de conocerte. Ya, se ha jubilado, la hierba se ha jubilado, señores y señoras, la hierba se ha jubilado, no me vuelvo a la puta por el peso. No te piden remedios por la calle ni nada, ¿no? Si yo te digo lo que me pedían por la calle, entre la ficción y la realidad hay una zanja, no podemos confundirlo uno con el otro, esto con aquello, no podemos... Lo tuyo con lo mío, con ritmo no podemos, como era esa canción. Tal cual. En algún sitio tiene que haber aprendido esos modales. Yo creo que tú me odias. ¿Te he dicho por qué? No sé, quiero que me lo digas tú. Tienes un riñón de tu hermana. Estuviste nominada junto a Meryl Streep y ganaste tú el premio. Sí, en Moscú. ¿Eh? En Moscú. Esto tiene tela, ¿no? Tela, tela, tela. Te has enterado, ya me dirás cómo. Ya te diré. En el festival de... Aquí lo sabemos todos. Sí, estás muy documentado. Hombre. Pero Isabel Ordaz, antes de irse, quiere dejar un mensaje. Ruego que quiten el IVA de las taquillas de los teatros. No sé si esto sirve para algo, si esto... Yo creo que tenéis mucha audiencia, o sea que voy a aprovechar. Sí, sí, aprovecha. Para decirlo. ¡Nos Zusammen! ¡Nos ecosystem! ¡Nos 27!